Y se aprontan las copas porque vamos a brindar, antes de que se vayan los compañeros del cine Vamos a hacer el brindis La luz, ¿no? El brindis por la noche buena que se viene No, 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 salgan, salgan, salgan Estamos filmando gente, vayan para allá Juro, 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 juro Juro, bicho, juro Yo te iba a decir, bueno O sea, hablando de cigarras, Antonella agarró la primer copa Está contenta Está mi dedo, ese era mi dedo, el dedo te ve No, tenemos que estar todos A ver, vamos arriba No, todos acá Está apurada, Antonella siempre está ¿Tenés la copa? ¿Todos tenemos la copa? Bueno, vamos a brindar A brindar Brindemos todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hay canción un poquito Muchos éxitos Exactamente Muchos éxitos, muchos premios Mucho tal Mucho cine, mucho nuevo cine uruguayo Ahí está Que se concrecen las netas A ver Acá Esos son más importantes que los sueños Está muy rico Muy rica, ¿eh? Bueno Brindis anticipados Nos salgamos, chicos Bueno Unas palabras Unas palabras Antes de cortar este video Que es para toda la gente Que nos mira Por nuevo cine uruguayo A ver Que no Sí, a ver directora Unas palabras Para que todo lo que nos ven Tomá Tomá Le robamos esto Dame, dame para acá Dale gente No jueguen hoy en el estudio Nada que Nada Nada Que todos los sueños se realicen De todas las personas De todo lo que nos miran Lo que nos miran De todos De todos De todos Está Gracias Bueno Es decir Que tengan la Navidad Como les guste Solos Acompañados Con amigos O con la familia Como lo entiendan Como lo prefieran Y está Y por supuesto Para el año que viene Todo lo mejor Que se concreten Sobre todo Las metas Que no dejen De plantearse metas Que no dejen De perseguir los sueños Y bueno Nada Feliz Feliz Navidad Feliz año nuevo Y el que nada No se ahoga Muy bien Gracias Bueno Mucha prosperidad Para todos Que cada día Sea Un día nuevo Para seguir adelante No pensemos en mañana No pensemos más En el ayer Y vamos Que vamos Gracias Feliz Navidad Muy feliz Navidad Muy concreto Feliz Navidad Paz para todos Y abundancia Para el 2020 Gracias Antonella Ahora se pone alegre Porque ya toma un poquito De sidra Y se pone contenta Bueno gente Gracias a todos Y con las copas en alto Que viva El nuevo cine uruguayo Que viva Buenísimo A ver dale Tengo un mudín ¿Qué tienen para darme? Nada Dame Dame para acá Si no es tuyo Ahí tenemos a Santiago Y acá está Ayana A ver Ian Mira la cámara Hola Ian Que todos Todos han participado Bárbaro Gente Que pasen bien Chau chau Con la cara de la director Chau 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 Chau